Ya, no haré esa pinta idea ya Voy a hacerlo más cuidado Casi no puedo pasar Casi me muevo Más delicado Ay, hijo de la chingada No, ay Hijo de la chingada Este hijo de la chingada Ay, güey No, 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 no Hey, get him! Clear, get a mobile ¿Por qué no le disparan? ¿Por qué no le disparan? O la chingada ¿Por qué no le disparan? ¿Por qué no le disparan? ¡Ay, chingada! ¿Por qué no le disparan? ¡Muchas gracias! ¡Puza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Necesitaría comprar a fuerza Una televisión En alta definición Sinceramente no 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 puedo hacer ese gasto tendría que comprar una tele cara un videojuego caro no no podría Voy a tratar de hacer eso voy a tratar de guardarlo Ay ni agarre esto chale Ni esto No lo maté Maldita sea Se cubrió Shit Wow De esta manera me cubro del fuego O sea que ya no hay tanta bronca porque me caiga a fuego Podría matarlos desde acá Uh que chingón Que chingón Si pude Que chingón Si pude Y todavía explotó el tipo Uy wey Shit No lo tiene Oh si me disparan ahorita Vale madre Warframe 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 Lo he visto Mas no lo he jugado Creo que es un juego gratuito ¿Verdad? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Si lo he visto, pero no lo he jugado He visto que está gratuito Pero nunca me llamó la atención Casi no juego multijugador Por eso No quiero rentar plus ¡Suscríbete! 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 Ahem. Ah, ya no. Estuvo bien. Al fin ya lo pasé. Y me tardé solamente una hora.